qué tal amigos espero que estén muy bien bienvenidos al curso de intervalos y ahora veremos cómo representar un intervalo en la recta numérica como les dije en el vídeo anterior en este vídeo y vamos a hacerlos entre comillas difíciles que son los ejercicios con los que yo he visto que los estudiantes tienen más dificultad de hacerlos en el vídeo anterior vimos los más fáciles que eran en los que la x está acá y el número está acá si yo ya les dije a ustedes que eso se lee por ejemplo los números menores que 10 los números mayores o iguales que 15 y los números menores o iguales que menos 3 y es de pronto más sencillo explicarlo así pero aquí no se puede leer de esa forma aquí se leería 10 mayor que los números entonces los estudiantes como les digo no no lo comprenden muy bien entonces la estrategia que yo les doy es la siguiente siempre que la x esté acá y el número esté acá lo que hacemos es cambiar el orden de todo como se hace pues simplemente escribimos como queremos la x acá el 10 acá pero entonces como le estamos dando la vuelta a todo si la x va para allá el 10 va para allá y como le dimos la vuelta a todo le damos vuelta también al signo o sea quedaría la x a la izquierda el 10 a la derecha y como volteamos todo entonces el signo ya no va a ser mayor que sino menor que y ya nos queda mucho más fácil de leer aquí diría los números menores que 10 entonces lo representamos obviamente primero hacemos la recta y lo ubicamos no entonces los números menores que 10 entonces miramos primero que todo en el 10 que sucede el 10 no está acuérdense que si está sin el igual es porque no está el 10 si está con el igual es porque si está el 10 entonces aquí marcamos un huequito que indica que el 10 no está ya les dije en el vídeo anterior que hay diferentes formas de hacerlo no algunos profesores dicen esto si dejémoslo como huequito digámoslo así otros dicen en lugar de esto hagan como está abierto hagan un paréntesis si de pronto estas son las dos ahora los números menores que 10 hacia dónde van los menores que 10 hacia la izquierda entonces marcamos hacia la izquierda de la forma que queramos puede ser con lineas citas puede ser con una rayita y en este caso yo lo hago con una línea recta así que indica que son los menores que 10 de esta línea puede estar aquí si a mí me gusta hacerla y arriba para que se vea mejor y ahora escribimos el intervalo entonces el intervalo ya saben inicia siempre a la izquierda de donde haya marcado marcamos a la izquierda y termina a la derecha esta línea que yo marque en donde inicia y las que no inicia ni en el 6 ni en el 5 no esta flecha indica que inicia en menos infinito entonces abierto menos infinito coma y en donde termina esta línea termina aquí en el número 10 sin incluir el 10 entonces va abierto acuérdense lo que les dije en el vídeo pasado como se sabe si incluye o no si está mayor o igual o menor o igual es porque lo incluye entonces hacemos corchete y si está mayor o menor es porque no incluye entonces hacemos paréntesis vamos con el segundo ejemplo que son ejercicios de esta forma en el vídeo pasado ya vimos ejercicios así pero acuérdense que los dos signos iban hacia la derecha o sea eran menor que y menor que esos eran más fáciles de hacer pero en este caso vamos a ver los diferentes casos puede que también aparezca así en estos casos que es lo que tenemos que hacer separar la parte de la izquierda de la parte de la derecha o sea por una parte miramos esto que es 3 menor que x sí que esto ya como acuérdense que la x pues es mejor dejarla al comienzo entonces la x para acá el 3 para acá y cambiamos no entonces quedaría x cambiamos este signo y el 3 para acá esa es la primera parte pero ahora tomamos la segunda parte que sería esta entonces escribo solamente esto por acá x mayor que 7 entonces que sucede se me convirtió uno solo en dos aquí dice los números mayores que 3 y aquí dice los números mayores que 7 en este caso estos números que vamos a graficar aquí tienen que cumplir las dos condiciones que sean mayores que 3 y mayores que 7 de pronto algunos ya saben la respuesta si de pronto no la saben les voy a enseñar cómo encontrarla primero que todo pues hacemos en la recta y graficamos el primer números mayores que 3 entonces como son mayores sin el igual quiere decir que no incluye el 3 entonces mayores que 3 inician en 3 y como son mayores van hacia la derecha entonces aquí están los números mayores que 3 ahora aquí los números mayores que 7 entonces en donde inician en el 7 ese tampoco incluye el 7 y mayores que 7 también van hacia la derecha entonces ahora si vamos a dar la respuesta cuál es la respuesta la respuesta como estas x deben cumplir las dos condiciones quiere decir que la respuesta es donde están las dos líneas entonces en qué parte del gráfico hay dos líneas miren que aquí no hay ninguna línea entonces esto no es respuesta aquí en esta parte hay solamente una línea entonces tampoco es respuesta porque la respuesta es donde estén las dos líneas ¿desde dónde? desde el 7 hacia la derecha entonces una forma de dar la respuesta es escribir digamos con otro color respuesta entonces la respuesta sería inicia aquí en el 7 pero sin incluir el 7 y son en donde están las dos líneas desde aquí hacia adelante entonces esa es la respuesta y ahora si lo escribimos en forma de intervalo esta es la respuesta entonces en donde inician a la izquierda y terminan a la derecha como esta negra es la respuesta inician aquí en el 7 sin incluir el 7 y terminan esta flecha termina acá si no termina ni en el 10 ni en el 11 sino termina en infinito como siempre por último les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen ya saben que pueden pausar el video los ejercicios que ustedes van a graficar son estos cuatro y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1 el primero pues simplemente se ordenaba ¿no? si lo ordenamos quedaría números esto al contrario menores o iguales que 7 tercios bueno aquí les hice varias formas en las que se puede hacer los gráficos ¿no? un gráfico es como aquí dice 7 tercios pues en la recta simplemente ubicamos el 7 tercios aquí lo hice de 2 en 2 porque no me cabía el 0 y el 12 ¿sí? son formas diferentes que son válidas para hacer las rectas ¿no? en el primero decía números menores o iguales que 7 tercios entonces como es menor o igual va con el punto negrito y va hacia la izquierda esos números inician en menos infinito y terminan en 7 tercios cerrado aquí aparte este 12 mayor que x que al ordenarlo quedaría números menores que 12 que son estos menores sin incluir el 12 y esta otra parte que ahí ya está escrita números menores o iguales que 0 ¿sí? que son desde el 0 hacia atrás la parte en la que están las dos gráficas es esto desde menos infinito hasta aquí hasta el puntico negro entonces aquí está desde menos infinito hasta 0 el tercero este si lo ordenamos quedaría números menores que 3 al voltearlo ¿no? números menores que 3 desde el 3 hacia la izquierda esta parte ya está bien escrita números mayores que 0 desde el 0 hacia la derecha y la parte en la que están las dos gráficas inicia aquí en el 0 y termina en el 3 por eso en ambos va abierto de 0 hasta 3 y aquí que si lo ordenamos entonces quedarían números menores o iguales que 5 ¿sí? los menores o iguales inician en 5 o más bien en infinito y terminan en 5 y números mayores que 0 que 9 perdón inician en 9 y terminan en infinito en este caso si observamos no hay ninguna parte de la gráfica en la que estén las dos líneas aquí solamente hay una línea aquí no hay nada y aquí también solamente hay una línea por eso no hay respuesta y la respuesta se escribe de estas dos formas ¿no? se escribe el conjunto vacío ¿sí? o sea no hay respuesta se puede escribir así o se puede escribir así bueno amigos espero que les haya gustado la clase recuerden que pueden ver el curso completo de intervalos disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior los invito a que se suscriban comenten compartan y le den like al video y no siendo más bye 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 bye